¿Querés contarnos de qué se trata? ¿Querés contarnos de qué se trata? El 9-6-8 es exactamente la ley que firmó y presentó, al igual que Florida y otro estado más, si no me equivoco, Minnesota. Son los pocos estados que prohíben directamente de parte del gobierno que alguna organización, alguna empresa, algún privado, ¿no es cierto?, pida lo que es el pasaporte de vacunación, el Green Card, que, por ejemplo, es el que se exige en, nada más y nada menos que en Israel, uno de los países. Luego tenemos también algunos países de Europa, la Unión Europea va a querer exigir justamente esto. En el caso de Estados Unidos, ahí podemos decir viva la libertad porque en este caso no se van a exigir. La polémica se había iniciado por una empresa, Carnival Cruise Line, una empresa de cruceros justamente que trabaja en la costa del Golfo de Texas, ¿no es cierto?, que iba a reanudar las operaciones el mes que viene y a la operación que iban a reanudar le iban a agregar esto de exigirle a los pasajeros que suban al crucero una documentación que certifique que ellos están vacunados. Esto, obviamente, generó la polémica y el gobernador decidió terminar directamente la polémica ayer firmando esta nueva ley que va a permitir, digamos, que tomen la decisión, digamos, los ciudadanos de Texas, tal como lo hacen, por ejemplo, en Florida, de tener la libertad si aceptan o no vacunarse y libremente conducirse dentro del Estado. Estamos hablando de una decisión dentro del Estado, ¿no es cierto?, en su totalidad. También el tema, bueno, también podemos decir que ya el tema del uso de la mascarilla es algo que tanto en Florida como en Texas no son obligatorias y incluso lo único que dejan del lado más al privado es una cuestión ya más de algún negocio, de alguna empresa que diga que allí hay que ingresar con una mascarilla, pero no más que eso, ¿no es cierto?, ya que se puede circular en la vía pública tranquilamente sin llevarla. Y no nos olvidemos tampoco que allá están en unas épocas más muy colurosas, sobre todo, y es incluso incómodo, por lo que yo he entendido y por lo que he visto, ¿no es cierto? Así que, bueno, es una iniciativa muy positiva, es muy criticada, obviamente, por parte de los demócratas, ya que ellos apuestan definitivamente en algunos estados a lo que es el aporte de vacunación, ¿no es cierto?, una especie de, yo diría, ¿no es cierto?, el famoso chip con el que uno se va a conducir, que era el que se hablaba, bueno, este vendría a ser la idea, y algunos, no olvidemos que Texas es altamente republicano, igual que Florida, y tanto Robyn DeSantis y Greg Abbott están firmando leyes bastante, bastante, bastante importantes, positivas para la población, y como siempre digo, el que quiere, si hay voluntad, el que quiere puede, así que se puede gobernar tranquilamente, y un estado de Texas que incluso viene, no registró en los últimos días fallecimientos por la enfermedad, y muchísima, es muy baja la caza de contagios incluso, ¿no es cierto?, así que muy, muy positiva la noticia por fuerte desde allá. Sí, justamente se me viene a la mente ahora, para extender el bloque ocho minutos aproximadamente, no más de eso si les parece, recuerdo en su momento la crítica que hubo hacia Texas y hacia el manejo de los estados más republicanos, también de Florida, recordando que Texas fue uno de los primeros en hacer que el barbijo no fuera de uso obligatorio, disminuyendo la cantidad de casos y de muertos también, recordando que prácticamente no hubo cierres dentro de Texas, lo mismo con Florida, me pongo a pensar, Rami, si todo esto, vos que estás informado de estas situaciones, ¿cómo han sido los estados que han manejado a los demócratas? Porque podemos ver que los republicanos han triunfado, lo que podemos decir, la libertad, el sentido común, y triunfó tanto la vida como la economía, en cambio yo estaba viendo que en algunos estados demócratas, todavía hay algunos que siguen, hasta el mes pasado estaban con una cuarentena eterna prácticamente, y también con las cuestiones de que supuestamente si todo salía bien, en este verano Biden había dicho que iba a abrir todo nuevamente, recuerdo ahora el caso de Nueva York de ver las peatonales vacías hasta hace pocas semanas, o un mes atrás, dos meses atrás, por ejemplo. Claro, mirá, sí, interesante la pregunta, y hablando del tema de los estados demócratas, porque, por ejemplo, California es uno de los estados más, que se parecen más, ya que las restricciones son totales, ¿no es cierto? Hay muchísimas restricciones en lo que es California, por lo que he visto, y las exigencias, la promoción de la vacunación, las exigencias del uso de la mascarilla, incluso en las calles, hay mucha polémica con el gobernador Newsom de California, en los últimos tiempos, los aumentos incluso de las delincuencias, la criminalidad, los problemas con la policía, California está teniendo una crisis incluso de inmigraciones, una crisis en todo sentido. Por otro lado, te quiero decir también que se llegó a conocer, salió noticia en todos lados, en los medios incluso locales, sobre Washington, y no me refiero a la ciudad de Washington DC, ¿no es cierto?, sino al estado de Washington, más cercano a lo que es la costa del Pacífico, y ahí colindante con Canadá, ¿no es cierto?, que incluso estaban ofreciendo marihuana, ¿no es cierto?, y cerveza, hamburguesa, comida, todo tipo de vicios, incluso a quienes se vacunaran, ¿no es cierto?, a quienes decidieran aplicarse una dosis, el que lo hacía, luego con eso se presentaba en una venta de lo que es el cannabis, ¿no es cierto?, en uno de esos lugares que llegó a un acuerdo con el gobierno, y se les daba un cigarro de este tipo, de lo que nombramos anteriormente, ¿no? Por las dudas, YouTube, no sé qué tal con este tema, pero bueno. Básicamente, imaginate la promoción que están haciendo por los bajos niveles de gente que ha decidido inocularse en este sentido, y así es básicamente en el resto de los estados, ¿no es cierto?, no hay que olvidarse, incluso hay malos datos de Nueva York, aumentos de la criminalidad, y los registros de la vuelta al empleo y la recuperación económica, los estados demócratas están últimos. Yo creo que tendrían que hacer, sí, yo creo que tendrían que hacer una campaña de vacunación VIP en los medios de comunicación, y van a ver cómo la gente empieza a vacunarse seguramente, como pasó acá en Argentina. Le recordamos que este tipo de videos salen, se transmiten por el canal de Twitch, twitch.tv barra la guión bajo resistencia, posteriormente se suben al canal de YouTube, de la resistencia, youtube.com barra la resistencia radio, y en la descripción de los videos están nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Enseguida los informamos con más noticias en la resistencia.